Buenas noches amigos y amigas, que tal, bienvenidos y bienvenidas, que bueno realmente que estén con nosotros a través de la señal de Canal Gente V, a través de las diferentes formas de las que tenemos para estar haciendo esto posible, como es la comunicación a través de esta maravilla que es la televisión. Esta noche vamos a hablar del avance en los programas de prevención de violencia dentro del plan El Salvador Seguro. Por eso está con nosotros el señor viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Roberto Flores Hidalgo. ¿Qué tal, viceministro? Gracias, gracias. Muy buenas noches a toda la televidente que esta gente ve y qué bueno tocar el tema ahora. En primer lugar, quizás alegres por haber, tener noticias ya de haber aprobado el presupuesto para poder seguir con todos los proyectos que tenemos ya en marcha y poder profundizarlos para el beneficio de la población. Qué bueno hablar de prevención en estos momentos que tanto requiere el país. Bueno, nosotros como medio de comunicación y como parte también del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, o mejor dicho, Convivencia y Seguridad Ciudadana, estamos conscientes de que la prevención es el tema fundamental en todo esto. Y, por lo tanto, vamos a estar periódicamente siguiendo el pulso, tomándole el pulso, pues viendo el avance que hay, el estatus que tiene, todo este trabajo. Porque, vamos a ver, el Plan El Salvador Seguro es un conjunto de estrategias y acciones integrales para enfrentar la violencia y garantizar el acceso a la justicia. Uno de los principales ejes, como repito, es la prevención. Vamos a ver cómo avanzan las acciones de prevención de violencia desde la implementación del Plan El Salvador Seguro, viceministro. Bueno, decirte que finalizamos el año muy exitosamente y con buenos resultados. Hicimos una gran cantidad de actividades a nivel nacional, pero una de las cosas más importantes que es a partir de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, cómo hemos articulado las instituciones del gobierno y cómo hemos llegado también a las municipalidades en conjunto con las comunidades y la población para poder llevar los recursos que tanto requiere, digamos, el ciudadano. Eso nos ha permitido llegar exitosamente a los diferentes municipios, ya focalizados y sectorizados cada uno de los municipios, porque no todo el municipio es complicado. Son sectores y en ese sentido, pues así se organizó y así lo focalizamos y así estamos atendiendo también los recursos sin descuidar el resto del municipio. En ese sentido, ya evaluamos siete municipios de los primeros diez de la primera fase y los resultados han sido muy satisfactorios. Han estado ahí todos los miembros del Consejo, nos han acompañado diputados, miembros de los diferentes actores de la sociedad en su conjunto, los alcaldes, los consejos municipales, los comités de prevención que realmente han jugado un papel muy determinante para el éxito de la implementación de este plan. Nos cabe, digamos, la satisfacción de poder haber contribuido en gran medida a la disminución de la violencia en nuestro país. Te digo, a pesar de que el tema de la persecución del delito a través de la ley va también el otro carril que nosotros como gobierno se ha decidido impulsar es el tema de la prevención. A estas alturas es de felicitar a todo el esfuerzo de las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad y en este caso específico la prevención, de comunicarle al pueblo salvadoreño que este año seguimos avanzando y seguimos profundizando todas las medidas que hemos implementado en el año anterior. Producto de eso hemos disminuido sensiblemente las actividades delincuenciales y hay que hacerlo notar en beneficio de la población. A estas alturas de este día pues llevamos un promedio de 8 fracciones de homicidios diarios, hemos reducido ya un dígito y que es muy saludable para el país. Tenemos que celebrarlo, son vidas que se han salvado con las diferentes acciones que se han realizado y eso es importante. Llevamos una disminución de 265 homicidios menos a esta altura en comparación al año anterior y este esfuerzo queremos sostenerlo para que podamos nosotros como país llevarle y como gobierno llevarle a todos los habitantes a una satisfacción y que realmente podamos llegar a un momento que tanto ansiamos como es esta paz, como esta tranquilidad, esa convivencia que todos queremos que esté en la comunidad, en la colonia, en el barrio, en todo lugar que nos encontremos aquí en el país. Producto de eso también nosotros estamos profundizando estas actividades y estas acciones en el tema de prevención en conjunto con todas las instituciones que tienen que ver en el territorio. Mira, hemos articulado todas estas instituciones y qué bueno que hoy a estas alturas hemos cosechado ya muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, realmente los hemos rescatado, realmente hemos incidido en ellos durante el año para poder tener un futuro mejor, tener mejores condiciones, darle herramientas para que ellos puedan defenderse a través del deporte, a través de la cultura, a través del arte, a través de la empleabilidad, a través de la capacitación, la educación. Hay una gama de acciones que hemos realizado que lleva, digamos, un componente muy importante como el Plan El Salvador Seguro es atender de forma integral todos aquellos problemas que tenemos en la comunidad, todas aquellas vulnerabilidades que han generado condiciones para que el joven, una joven pueda ser objeto de la delincuencia, aquellos factores de riesgo que están presentes ahí, los hemos ido atacando poco a poco con diferentes acciones en el tema educativo, el tema de salud, en la salud mental, la atención a víctimas, hay una cantidad. Lo importante es que muchos de estos jóvenes han absorbido, han sido beneficiados con todas estas políticas que hemos llevado al territorio. Nos satisface mucho porque realmente ver esa niñez, te cuento, mira, a finales de año nosotros ya veníamos trabajando desde en junio a julio cuando vimos las medidas extraordinarias de prevención y queríamos que en la época de vacaciones mantener ocupado la mayor cantidad de tiempo a la niñez salvadoreña y logramos. Más de casi medio millón de niños y niñas activamos durante noviembre, diciembre con diferentes actividades a nivel nacional. Mira, te cuento, hay niños y niñas que no conocían el océano, el mar. Los sacamos de las comunidades para que conozcan otro ambiente, que vean que hay otras posibilidades. Llevamos a contingentes de niños y niñas a fábricas que vean cómo se produce el zapato, cómo se produce un pantalón, para que ellos también tengan conocimiento y puedan salir de esa comunidad y conocer el mundo exterior de la comunidad. Los llevamos a conocer el puerto de Acajutla, aeropuertos, lugares turísticos, el Ministerio de Turismo nos abrió las puertas para poder llevar gratis a todos estos niños. Y eso marca de manera positiva la vida de un niño, ¿no? Claro. Mira, hay una experiencia que marca, me decía la directora de un centro educativo, que se quedó impactada, cómo el niño con todo el uniforme se metió al mar, a la sola. No lo conocía, no lo conocía. Yo te digo, cuando me cuentan eso, estamos, nos convence más y nos motiva más a seguir trabajando y meterle más energía a este tema. Porque es importante que todos los sectores, todos los actores de la vida nacional del Salvador puedan contribuir y yo sé que pueden. Estamos haciendo todo un esfuerzo en este año. Ya iniciamos con 16 municipios más en el plan El Salvador Seguro, ya tenemos los planes, hemos discutido con los alcaldes, con los consejos municipales, con sus consejos de prevención, que ya vamos caminando. Fíjate que tenemos ya en esta semana que pasó y en esta, se están haciendo ya los diagnósticos en las diferentes municipalidades con un programa que se llama Deporte por la Vida. Llegan los instructores a quedarse a la municipalidad, al municipio, al territorio y entran en una coordinación directa. Este es un convenio que hay entre el INDES y que te está llevando al territorio y ven todas las posibilidades de activar esa comunidad. Y es que el INDES tiene una dirección, entiendo, de deporte comunitario. Deporte comunitario, exacto. Eso nos va a llevar a dinamizar. Mira, ya tuvimos el plan piloto en Zacatecoluca, Soyapango y Ciudad Delgado. Tuvimos resultados muy, muy exitosos en donde la comunidad misma sale en sus horas libres después de haber llegado del trabajo o durante los fines de semana, en horas nocturnas. Lo importante es activar y darle todas las herramientas para poder tener una vida saludable. Pero ese es uno de los objetivos. El otro es cómo se integra la comunidad y cómo se conocen. Mira, hemos tenido experiencias tan, pero tan positivas. El fútbol de calle, por ejemplo, donde la comunidad ya hace sus marcos en la calle, se repara la calle, todas estas vías de acceso. Los padres, las madres están ahí viendo a sus hijos que están en un deporte sano. Y me imagino que son tremendos mascones. Claro, claro. Pero lo estamos viendo en este momento como para poder salir de ese estrés, de esa compresión que se tiene, que ha estado por años la presencia de la delincuencia y que hemos tomado medidas también drásticas para poder contrarrestar y poder generar la confianza de la población. Es algo así como recuperar ese terreno, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos toda una estrategia, toda una dinámica, cómo intervenimos cada uno de los municipios y que primero hay que hacer todo un diagnóstico, hay que hacer toda una evaluación, cómo se interviene con las diferentes mesas que hemos organizado a las diferentes instituciones de tal forma de poder optimizar mejor los recursos y que tengan un impacto mayor. Te digo, cuando iniciamos las primeras actividades, vimos que era necesario poder llegar a controlar el territorio, darle seguridad a la comunidad, darle seguridad a todo el que esté dentro de esa delimitación del territorio. Eso me lleva a preguntarte algo, viceministro. ¿Cómo sienten ustedes que el tema, el concepto, porque por décadas la prevención aquí no era la apuesta? Exacto. Tenemos la referencia de que aquí lo que había, bueno, todos recordamos aquellos planes fracasados, mano dura, super mano dura, ya no se sabía qué más esperar y la prevención no estuvo a la base de eso. Entonces, ¿cómo ha ido el concepto, afincándose, cómo lo ha ido tomando la ciudadanía? Realmente, te digo, ha sido una virtud el haber, nuestro presidente, haber puesto en función de este instrumento, de este organismo, del Consejo Nacional de Seguridad y Conviviencia, donde convergen todos los actores de la vida nacional, muy, muy, muy atinado esta parte y cómo focalizamos el tema de la problemática en las comunidades. Y perfectamente, cuando tú me dices, ¿cómo ve la comunidad, cómo ve el habitante? Pues, lo ve así, positivamente, satisfactoriamente, porque son cosas que estamos llevando a transformarle sus condiciones de vida, llevarle mejor calidad de vida. Yo sé, muchos quisiéramos tener cantidad de fondos, porque de eso depende mucho, han estado en un abandono, tú lo dijiste, esto no se veía antes. Estos jóvenes estuvieron en un abandono permanente que se fue agudizando, por diferentes razones, estos jovencitos cayeron presa de la delincuencia, porque los espacios que se tenían eran muy reducidos. La atención, en este caso, del Estado, de las instituciones, la poca presencia en el territorio del Estado, eso fue generando esas condiciones. ¿Y eso le dejaba la cancha abierta a los delincuentes para tomarse el territorio? Nosotros hemos, cuando llegamos a las comunidades, y vemos a qué cantidad de jóvenes interviniendo en todo tipo de actividades educativas, culturales, mira, es impresionante ver cómo por primera vez en este país se da un curso de vela, uno se queda sorprendido, y vela es cómo hacer los barquitos, cómo hacer el uso y la conducción de ese barco a través del viento. ¿Te puedes imaginar cuánto tiempo requiere un niño o una niña para poder aprender a conducir eso? Ese es un tiempo que tiene de inversión. ¿Por qué te digo de inversión? Porque el mar puede ser una fuente de empleo, puede ser una fuente de alimentación, si nosotros lo sabemos canalizar. Y ese uno, no es por siempre el hecho del tema de la prensa, sino que también llevan objetivos. Cuando yo te decía, cómo damos las herramientas básicas para que estos jóvenes se vayan motivando y vayan despertando y vayan viendo que sí hay posibilidades reales en este país para poder tener una actividad productiva. Eso nos ha impactado en más de 80 niños y niñas en las competencias. Allá en Cantón Isla Méndez, cualquiera puede decir, hace un año que era el Cantón Isla Méndez, era insoportable la presencia de la delincuencia, Hemos logrado llevar espacios públicos, inauguramos con el señor vicepresidente y todo su gabinete de prevención, una cancha de fútbol de playa, pudimos hacer todo un convivio en esta zona, más de 42 equipos de fútbol de playa, fútbol de once, y ahí ha sido permanente la atención. Hay zonas que nos dicen, miren, necesitamos más presencia, necesitamos más proyectos, porque eso es lo que está salvando, eso es lo que está volviendo a la vida normal a estas comunidades. Nos dicen, teníamos años de no haber celebrado la Navidad, de no haber tenido un fin de años como el que hemos pasado ahora. Te digo, para nosotros es muy satisfactorio escuchar eso de la población que nos digan, miren, hemos vuelto a la vida, estamos volviendo a ser productivos en esta zona, gracias a toda la intervención integral que se ha hecho. Primero, el combate a la delincuencia. Segundo, cómo hemos incorporado todos estos proyectos, todas estas acciones, a las diferentes municipalidades. El papel que juega el alcalde, el líder de la comunidad, es importantísimo. Nosotros, esa ha sido una experiencia muy grande, hemos llegado a gobiernos municipales, de izquierda, de derecha, de centro, de todas las corrientes políticas, y hemos atendido de la misma manera todas esas municipalidades. Con los recursos que hemos llegado, los hemos distribuido equitativamente, sin ver colores políticos, sin ver cuestiones ideológicas, y eso ha sido el éxito que hemos tenido. En términos de inversión, tengo mis notas que en el 2016 se invirtieron más de 36 millones de dólares en prevención de la violencia. Digo esto porque, obviamente, todos estos programas requieren recursos. ¿Cuáles son los programas que están en ejecución actualmente? Y si hay algunos datos que puedan servir a la ciudadanía para tener la idea de cuáles son los resultados que estos programas tienen. Fue aclarado, en el tema de prevención son más de 40 millones que están destinados al tema de prevención. En la primera, segunda y tercera contribución que se dio, gracias a ese impuesto que se ha puesto a la telefonía, y quiero hacer llamada a la población que ahí, ese impuesto que le puso por el uso de la telefonía, aquellos salvadoreños que tienen ingresos más de 500 mil dólares, también tienen ese impuesto de 5%, eso ha sido un fondo muy, pero muy bien utilizado en el tema de la prevención, y decirle a la población que ahí están los resultados de ese impuesto, de esos fondos que se les ha descontado por cada compra de un teléfono o de internet o de cualquier uso, ahí están. Y decirte, mira, hemos tenido programas tan importantísimos como el tema de la educación flexible, en el Ministerio de Educación nosotros vimos que era importante lanzar todas aquellas medidas urgentes que nos pudieran contribuir a dinamizar y activar más en las diferentes áreas. Uno era el tema de la educación flexible, que es brindar oportunidades por medio de diferentes modalidades para aumentar el acceso a todos los niveles educativos. Aquellos niños, niñas, jóvenes que no estaban estudiando, nos trazamos nosotros una meta, 4 mil niños, niñas, adolescentes, poderlos incorporar en el segundo semestre del 2016. Y la meta que tenemos para ahora es 20 mil durante todo el año. Te cuento. ¿Cinco veces? Sí, tenemos, y mira cómo son los datos, tenemos más de 4 mil 600 niños ya, y niños, bueno, también adultos, inscritos en estos programas de educación flexible. Es impresionante ver aquellas escuelas los sábados y los domingos trabajando los docentes y capacitándolos. Ellos no perdieron su año escolar, tuvieron oportunidad, nos decía, hay, mira, cuando nosotros vamos al territorio vemos tantas cosas que nos impactan mucho y eso nos motiva. Encontramos en Ciudad Delgado en un centro educativo a una señora que por razones no pudo seguir estudiando y se inscribió, pero cuando vemos a las dos niñas, hijas de, ¿qué? cinco, seis años las dos niñas, acompañándola mientras ella está recibiendo sus clases, ellas están coloreando, eso para nosotros es impresionante. Claro, ver un joven que por un accidente de tránsito queda imposibilitado de sus piernas y él dice, ya perdí mi año escolar y gracias a esta modalidad ha llegado en Cojutepeque, ha llegado en su silla de ruedas y ha estado inscrito en esto. Son cosas que las tenemos ahí y hemos quitado más de cuatro mil seiscientos niños y niños que posiblemente muchos de ellos pudieron haber caído en garras de la delincuencia. Tengo que hacer una pequeña pausa pero cuando regresemos quiero su opinión viceministro porque entiendo que hay intención de parte de en este caso específico del Partido Arena de que estos fondos vayan solo para el combate y no a la prevención. Sobre eso hablemos pero cuando regresamos de esta pequeña pausa ya venimos con más estamos en Gente de Opiniones hablando de la prevención de la violencia en nuestro país. Gracias por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones seguimos conversando con el señor viceministro de prevención de violencia Luis Roberto Flores Hidalgo y es que pues este es un tema vital pero hay quienes en el país todavía no no captan eso que por alguna razón se oponen que es lo que ustedes visualizan que puede haber de fondo en esto cuando un partido en este caso el partido que estuvo en el gobierno durante 20 años que nunca le apostó a la prevención hoy está proponiendo que los fondos que vienen del aporte de la ciudadanía de esta contribución que da la ciudadanía o que damos mejor dicho los ciudadanos para la prevención es decir para la seguridad general pero con énfasis en la prevención ellos quieren que solo sea para el combate al delito solo para la policía y la fiscalía ¿cómo ven esto ustedes viceministro? Bueno es lamentable porque los resultados ahí están en cualquier lugar donde nosotros hemos llegado con este programa con estas acciones los resultados están a la vista cuántos niños cuántos jóvenes hemos logrado activarlos en el buen sentido de la palabra en actividades culturales en actividades deportivas cómo estamos reactivando aquellos espacios públicos tan necesarios me voy a reservar el nombre de la comunidad llegamos con el señor ministro en Semana Santa bien me recuerdo el segundo día vacaciones nos fuimos a la comunidad y nos reunimos en la casa comunal cuando yo les pregunto qué uso le dan a la casa comunal ¿saben lo que me dijeron? para velar a todos los muertos de la comunidad ese es el uso ese es el uso que le daban y en un estado de abandono en un estado pésimo a las condiciones sin servicio sin agua sin luz y en un par de semanas la vamos a estar inaugurando porque nos comprometimos ante la comunidad que con estos presupuestos íbamos nosotros a reactivar esas estas comunidades y esa es una infraestructura que la vamos a dinamizar vamos a llevar a los jóvenes a los niños actividades lúdicas con atención psicosocial ¿por qué? porque necesitamos rescatar todo ese tejido social deteriorado y yo creo que cuando tú me decías ¿por qué se oponen a dar esto de la contribución? miren si no atendemos ahora el tema de la prevención nos vamos a lamentar dentro de 4 o 5 años o a la vuelta de 2 o 3 años debemos de ponerle la contención a la delincuencia y la mejor forma es la prevención nosotros estamos convencidos y estamos haciendo el trabajo día a día en cada uno de estos lugares porque hemos logrado despertar a la comunidad hemos logrado que se incorpore a las diferentes acciones que hemos estado llevando y mira hay gran actividad extracurricular que se desarrolla con habilidades mira nosotros hacemos talleres de arte juegos expresiones artísticas que aporten a la formación de cada uno de los estudiantes formación de monitores deportivos dijimos no hay capacidad para tener un instructor en cada comunidad pues formemos los monitores y dentro de las comunidades vamos a formar promotores ahí locales para el tema del entrenamiento para el tema del arbitraje darle las capacidades y las herramientas para poder activar a todos estos jóvenes en el tema del deporte la atención psicosocial en las escuelas para eso necesitaba contratar psicólogos necesitaba trabajadores sociales gente especializada que le dé la atención a aquellos niños que han estado inmersos en esas comunidades y que lo único que han visto es violencia ¿cómo no vamos a atender y esa es parte de la seguridad el problema que aquí quiere tratar de confundir lo que es la seguridad pública con la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana es de una forma integral que se atiende el problema que se tiene en la comunidad programas de gestión de riesgo a desastres en contexto de violencia ¿cómo nosotros podemos hacer el análisis de riesgo social y ambiental en una comunidad se le enseña? porque es importante son comunidades muy vulnerables el estado de pobreza que tiene los hace más vulnerables ¿cómo mejoramos nosotros la infraestructura educativa? dijimos tiene más de 5.280 centros educativos en el Ministerio de Educación y me decían datos el viceministro me decía casi más de la mitad están en forma ilegal porque a alguien se le ocurrió en la finca poner una escuela la donó pero nunca la transfirió al ministerio y tú no puedes invertir en un lugar que no es tuyo es parte de la misma Contraloría de la Corte de Cuentas se está haciendo todo ese esfuerzo para poder llevar a legalizar toda esta infraestructura y ¿qué dijimos nosotros? urgen por ejemplo tres elementos importantes en estos centros educativos ¿cómo vamos a atender a un niño o una niña si está deteriorado el techo? en época de lluvia nos decía una directora en un centro educativo cuando llueve hay que hacerse y ya es imposible dar las clases fuimos y observamos los servicios sanitarios baños deteriorados quebrados sucios vimos la suciedad en la que está nos dijimos hay que atender en una forma muy focalizada estos centros educativos porque no son todos pero priorizamos en tres elementos pintar las instalaciones y arreglar y dotarle dignificar a la niñez dándole sus buenos servicios sanitarios el techo para que tengan mejores condiciones y poder desarrollar los programas con el ministerio de educación que habíamos hablado con el lanzamiento del año escolar con la inauguración del año lectivo entiendo que también se lanzó el plan de seguridad en centros escolares tengo una nota que nos ha preparado Mario Zelaya y luego profundizamos en eso viceministro veamos la nota de Mario Zelaya 500 miembros de la Policía Nacional Civil serán los responsables de resguardar la integridad de 1.250 centros educativos que se encuentran en zonas vulnerables del país hemos tenido durante el 2016 por ejemplo planes de videovigilancia que han apoyado los programas ruta segura a cargo del ministerio de educación y la policía y también convenios planes con las empresas de transporte para dedicar a los estudiantes de los institutos y otros centros educativos facilidades para conducirse hacia y desde sus centros avanzar y mejorar en el entorno de los centros educativos y las rutas de desplazamiento de los estudiantes desde y hasta sus hogares en fin hacer centros educativos libres de violencia es el objetivo de este plan el día 12 de diciembre arrancamos con un tema que hemos denominado el foro por la cultura de paz que es una tarea educativa importantísima porque creo que todo este tema tenemos que abordarlo desde el tema de seguridad pero fundamentalmente también desde el tema de la prevención la policía realizará labores de seguridad en todo el perímetro del centro educativo y si es necesario también en su interior con este plan estaremos dando cobertura a 1250 centros escolares 300 de ellos con seguridad pelimetral 700 con por medio de la modalidad de ruta segura y otros 250 en los municipios priorizados de acuerdo al plan El Salvador Seguro Los centros donde habrá presencia permanente será apoyada con patrullajes constantes en su entorno para atender factores de riesgo Bueno ahí tenemos la nota ¿Cuál es la expectativa viceministro que tienen para este año con este plan? Bueno hemos mejorado al comparar 2015 a 2016 hubo una gran cantidad de delitos que se redujeron alrededor de los centros educativos con todas las medidas que se tomaron ahora estos 1250 centros educativos van a tener su dispositivo de seguridad hemos definido también las rutas seguras en donde se conducen los alumnos alumnas pero hay componentes muy importantes que quiero mencionar programas que se van a tener digamos en el tema de prevención hacia estos centros educativos que tienen que ver la atención a los derechos humanos la atención psicosocial el tema de drogas el tema de alcohol que también es parte de las charlas que en gran medida pues unidades muy especiales como es la división de prevención de la policía nacional civil con el ministerio de educación y el ministerio de salud se van a integrar para poder profundizar más este tipo de charlas preventivas y que le permita al estudiante también tener estas posibilidades de conocer el daño que causa todo este tipo de sustancias así también nosotros hemos previsto también como vamos y lo hablamos con el señor ministro de educación como podemos dinamizar todos aquellos centros educativos que tienen condiciones los fines de semana sábado domingo que los que tienen canchas de básquetbol los que tienen de fútbol y otros deportes vamos a hacer un esfuerzo de dinamizarlo de tal forma que ese niño tenga la oportunidad y el padre sepa que va a estar en un centro educativo el sábado y el domingo haciendo actividades recreativas deportivas culturales para eso requerimos también fondos económicos porque todo eso requiere un costo pero lo importante eso no tiene el precio cuando nosotros rescatamos a un joven a una jovencita de la garra de la delinquencia del vicio que pueda ser permeable por la delincuencia eso no tiene precio yo creo que es importante que todos los salvadoreños las salvadoreñas nos demos cuenta de todas estas acciones que estamos desarrollando porque lo único que estamos haciendo es previendo que se pueda dar estos hechos delictivos como hemos vivido estos últimos años y creo que es tiempo que ya todos actuemos todos jugamos un papel importante en la prevención solo quería que reiterara el dato viceministro ¿cuál es el promedio que tenemos en ese momento de homicidios? 8.5 hasta este día ese ya estamos llegando a un dígito como lo habíamos anunciado hoy vamos a hacer esfuerzo de mantenerlo y esto lo podemos lograr con el apoyo de todas las comunidades de toda la sociedad salvadoreña todos los sectores todos los actores de la vida nacional deben de jugar un papel muy importante yo creo que ya la población estamos cansados de ver tanto joven que está muriendo son jóvenes que tienen todo un futuro por delante independientemente de que lugar sea yo creo que debemos de ver el problema de una forma más integral y por eso nosotros llamamos a la clase política nos estamos enfrentando en un momento ya preelectoral y no queremos que este tema se vaya a politicizar porque ha sido experiencia muy negativa en el pasado de que nos han hecho mucho daño jugar con este tema de la inseguridad ahora el dirigente del Cohena recientemente apareció diciendo que bueno aceptando que los bloqueos y este tipo de acciones que están realizando para para que el gobierno no tenga fondos no tenga presupuesto tiene un interés electoral a eso nos referimos nosotros yo creo que ya la el salvadoreño la salvadoreña ha madurado mucho en este tema y no se va a dejar engañar el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno es único mira gobiernos anteriores yo soy miembro de la institución policial soy fundador de la policía nacional civil y conozco todos estos proyectos que hubieron en los diferentes gobiernos y se jugó con el tema de la inseguridad yo creo que eso no se vale eso es grave y es grave los resultados aquí los tenemos cuánto joven cuánto jovencito ha muerto por no haber atendido todos estos factores estas vulnerabilidades que perfectamente con esa gran cantidad de fondos económicos que se desviaron se pudo haber atendido ya te digo nosotros estamos en una austeridad cada centavo cada dólar estamos teniendo todo el cuidado que vaya dirigido a poder rescatar a toda esta juventud tenemos programas tan bonitos como el de familia fuerte que prepas lo está impulsando a nivel nacional no solo en los sectores priorizados que atiende a todas las familias al padre a la madre al hijo tenemos círculos de familia programas de cero a tres años en donde se atiende al niño mira cuando es importantísimo ver el desarrollo de la niñez cuando se había visto estos programas y sabemos que requiere fondos necesitamos la cooperación necesitamos los fondos económicos para poder desarrollar todo esto que esto mira la prevención nosotros hemos insistido cuando decimos la prevención es la solución no es solo por decir si es que hasta en la medicina es lo más barato y los resultados ahí están eso es lo importante lo tenemos entonces te digo tenemos escuelas abiertas para la convivencia y juegos y aprendiendo tenemos en las oportunidades de inserción laboral y productiva este programa Jóvenes con Todos mira mañana me gustaría me gustaría perdón antes que entremos a eso tengo que hacer una pausa obligadamente y luego le entramos al tema de Jóvenes con Todos porque eso es algo fundamental y saber sobre todo conocer cómo avanza cuál es el impacto que está teniendo en nuestra juventud ya venimos con más estamos en Gente de Opiniones hablando de prevención de la violencia Bueno muchas gracias por continuar en Sintonía de Gente de Opiniones estamos hablando de prevención de violencia vamos a ver nos quedamos ahí en el punto de empezar a hablar de este que es uno de los programas más emblemáticos Jóvenes con Todo ¿cómo avanza Jóvenes con Todo Viceministro? Mira es realmente ha sido muy exitoso y es importante ver cómo estos jóvenes están teniendo las oportunidades oportunidades que en alguna medida pues en el pasado se le habían negado o tenían muchas dificultades Jóvenes con Todo como su objetivo principal es promover el desarrollo de las habilidades y competencias para mejorar el acceso al mercado laboral y la inserción productiva de toda la juventud fíjate que para el 2016 empezamos ya a implementarlo en Soyapango San Miguel Mexicanos y Santa Ana se ha atendido a más de 3200 jóvenes en estos 10 municipios de la primera etapa del Plan El Salvador más San Miguel hace en diciembre hicimos el lanzamiento en San Miguel y es impresionante cómo los jóvenes buscan esa oportunidad para poder tener un futuro mejor en este en este año que pasó tuvimos como la apertura de Soyapango atendimos más de 720 jóvenes el 30 de noviembre se inauguró en la sede en Mexicanos el 22 de diciembre en San Miguel y se hacen las convocatorias ya para Santa Ana Ciudad Delgado y Mexicanos se implementó con el subcomponente de pasantías laborales con un número mayor de los 650 jóvenes en 64 instituciones mira todo esto le está dando las habilidades a estos jovencitos y que puedan llevar su currículum puedan tener esas oportunidades de de mejor calificación en sus en su formación 1480 jóvenes se formaron dentro del componente de emprendimiento en los 10 municipios prioritarios y de ellos 888 recibieron capital semilla mira todo lo que está haciendo este gobierno no solo darle la formación académica la formación técnica sino también capital semilla yo he estado en muchos eventos también con FOBIAL que se tiene este proyecto de microempresas vemos ahí muchas empresitas que están limpiando las vías de acceso los caminos como muchos de ellos el gobierno les ha dado la mano capacitándolos dándoles capital semilla yo les hacía el llamado si revisáramos nosotros cuantos empresarios en este país no tuvieron la oportunidad que este gobierno hoy les está dando a todos estos jóvenes y son muy exitosos yo los pongo de ejemplo ha sido la perseverancia ha sido el forjarse el día a día madrugar desvelarse para poder tener éxito en estas empresas y ahora en estos momentos nuestro gobierno le está dando la capacitación la inducción la formación el capital para que puedan iniciar estos emprendimientos creo que es importante hacer mención todo lo que se ha recibido por ejemplo en el área seamos productivos 408 jóvenes recibieron capital semilla en juventud y emprende 480 jóvenes también recibieron capital semilla 160 socios productivos 279 jóvenes recibieron becas para formación en carreras técnicas 117 jóvenes se encuentran en proceso de reinserción al sistema educativo a mediados de diciembre nuestro presidente hizo el lanzamiento de más de 250 mil dólares a 108 microempresas para poder iniciar ellos ya su proyecto de vida mira que interesante es cuando se me acercan dos dos microempresas de privadas de libertad y me dicen que ellos quieren saber ya empezaron a salir de cumplir su condena las primeras entonces como hacemos con las que están internas y las que están ya libres de haber cumplido su pena y que queremos seguir nosotros el emprendimiento que iniciamos dentro del penal y eso nos lo dice como podemos seguir siendo emprendedores entonces tenemos todas las instituciones en disposición para poderles dar la mano hablábamos con CONAMIP pero le digo tenemos que hacer ese esfuerzo de seguir esta gente necesita tener esos ingresos para mantener a su familia y hoy que esto se le ha dado ya su capital es importante digamos para poder llegar a un feliz término con estas microempresas y quiero mencionarte también que a través de Jóvenes con Todos hay algunas proyecciones para el 2017 aperturar 7 sedes del programa Empleo y Empleabilidad de Jóvenes con Todos esto va para San Salvador Sonzonate Zacatecoluca Ciudad Delgado Cujutepeque Jiquilisco y Colón esto es importante el éxito que va teniendo en cada uno de los municipios yo hablaba ahora en la mañana en el consejo tuvimos consejo y me decía un alcalde mira ahí está el instituto tal en donde se tiene el bachillerato agrícola ¿cómo podemos hacer para fortalecer y poder llevar proyectos que realmente ayuden a estos jóvenes que ya están ahí en los institutos y que conozcan las diferentes ramas de la agropecuaria y que puedan tener en su futuro el tema digamos de la garantía alimentaria formando los llaves y yo le decía esto está dentro de los planes que tenemos del plan El Salvador Seguro vamos a lograr llevar capital tecnología capacitación ya tenemos la instalación tenemos los jóvenes entonces es más fácil aún poder llevar estos programas y lo vamos a hacer ahora porque tenemos poco tiempo entiendo que mañana hay una actividad de entrega de implementos fíjate que este tenemos con 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 en el centro juvenil de la Sacamila a las 9.30 es para 33 comunidades de San Salvador Ciudad Delgado Soyapango Mexicanos Zacatecoluca Cojutepeque Jiquilico Santa Ana Sonsonate y Colón vamos a hacer la entrega de kits el kit contiene productos deportivos útiles escolares pinturas herramientas básicas para la construcción palas asadón piocha que realmente se requieren muchas en estas comunidades y que les sirve para poder llevar a implementar sus proyectos de limpieza y ornato en estas comunidades a actividades lúdicas que para los niños se les dan colores cuadernos libros para poderlos colorear o sea es una actividad diversa con la que se pueden desarrollar en estos kits es importante hemos estado en muchas comunidades de la campanera en los edificios Cayalá en Ciudad Delgado hemos estado en Azacamil hemos estado en Colón en la 22 de abril entregando con la directora y su equipo de Injuve todos estos kits que son beneficiosos para estos jóvenes mira también con prepaz hemos hecho en diferentes alcaldías y estamos por concluir cursos de herramientas se les da el kit de herramientas para aquellos que tienen que hacer cosas eléctricas ya herramientas para poder defenderse como podemos nosotros llevar a estos jóvenes a diferentes empresas que puedan prestar sus servicios y puedan ser contratados ya como mano de obra calificada en estos días vamos a hacer el lanzamiento de la clapsura de todos estos jóvenes ya se hizo la primera en diciembre en Aguachapán vamos para Santana Usulután San Miguel en donde vamos a hacer la finalización de estas capacitaciones y ahí vamos a estar nosotros como gente porque eso hay que contarlo eso lo tiene que conocer la gente se lo vamos a hacer llegar lo vamos a invitar para que puedan conocer la población salvadoreña todo lo que estamos haciendo este ha sido un rechazo de la prevención que estamos haciendo y yo sé que hay mucho que hablar porque la verdad el impacto que esto tiene y contar las historias de ese impacto es importante y sobre todo porque al final se ve reflejado en esa disminución de actos de violencia de asesinatos y eso creanme no tiene precio usted lo sabe amigos y amigas que están en su casita muchas gracias viceministro gracias a ustedes y gracias a los salvadoreños y feliz noche y ahí estamos a la hora perfecto amigos y amigas gracias por quedarse con la formación de Gente B les recomiendo que se queden porque hay mucho más para todos y para todas pasen buenas noches gracias a todos